bueno suscríbete a mi canal dale likes a mis vídeos y en este caso voy a hablar de una de las claves más importantes de la magia que se deberían llevar adelante todas estas cosas que voy a explicar antes y durante un ritual mágico o antes y durante un proceso mágico que es el autoconocimiento es entender quién soy a dónde voy cómo estoy vibrando qué sentido tiene mi vida estoy operando desde el amor o desde el miedo entonces voy a repasar una serie de preguntas que encontré en una página web bastante interesante que son preguntas que tienen que ver con el autoconocimiento porque el autoconocimiento no es que sólo lo pueden producir las cartas de tarot esto es autoconocimiento también no usted se echa las cartas o se las echan y usted empieza a descubrir aspectos de usted mismo que no podía ver con claridad por ejemplo justo el loco el loco es la vulnerabilidad la fuerza con la que se empieza un trabajo la inexperiencia la adolescencia pero claro el camino de la inexperiencia en ese camino tú vas a encontrar el peligro no entonces el tarot es una herramienta de autoconocimiento y uno no lo tiene que utilizar sólo como como forma predictiva no tú vas a empezar un proceso mágico estás durante estás haciendo un proceso mágico entonces querés saber qué es lo que va a pasar y yo te digo agarrar el tarot para entender dónde tú estás posicionado quién eres a dónde vas entonces vamos con con las preguntas no que sugieren en este cuestionario de preguntas primero usted quién es hacia dónde va en la vida porque esto parece que todos lo tenemos claro pero yo les aseguro que la gente no suele tener claro quién es y a dónde va en la vida porque es importante saber esto porque si vos entendés quién sos y a dónde vas te vas a dar cuenta el tipo de magia que tenés que hacer qué persona tenés que atraer de a tu vida y qué persona no tiene que estar más en tu vida y esto es una cosa elemental fíjense que como explico yo todos los días las personas que preguntan por retornos de pareja 50 por ciento no van a conseguir ningún retorno de pareja porque están intentando que el otro vuelva en una relación terminada en una relación donde el otro no te ama no te quiere entonces si tú ahí pudieras ver antes de empezar el ritual o una vez que lo empezaste a ver qué quiero hacia dónde voy quién de verdad va a conectar está en sintonía con lo que yo deseo realizar en mi vida y bueno la persona que no te ama no entonces para qué seguir haciendo un ritual o una magia que es usar la energía de manera ineficaz para atraer a alguien que no te ama entonces es importante entender quién es uno hacia dónde vas cuando tú te preguntas quién eres hay muchas formas de con de contestar la pregunta no tú puedes decir yo soy un un espíritu soy energía divina que está haciendo una experiencia humana en un cuerpo de carne y hueso tengo un karma una historia que que se ha desarrollado durante mi vida que me va a enseñar que me va a enseñar sobre que sobre el amor que está dentro de mí van a aparecer personas circunstancias algunas personas quizá me dañen otras personas van a ser amorosas yo tengo que aprender el perdón o sea pues puedes explicar quién sos desde lo metafísico desde lo espiritual desde lo divino y explicar un poco cuál es tu misión cómo van a ocurrir las cosas en la tierra en este plano mientras tenga vida hacia dónde vas o tú simplemente puedes decir yo soy un cuerpo soy una mente no creo en nada pero quiero dentro de mi creencia quiero ser feliz ok está bien igual porque históricamente yo también he trabajado con mucha gente atea gente que no cree y sin embargo le interesa la parte de mental la parte de consejo la parte de acompañamiento entonces si tú eres muy mental y no crees en nadie dejas del lado lo espiritual bueno que yo soy así entonces a qué persona voy a traer a mi lado sea como yo sea no qué persona traigo a mi lado cuando yo determino un poquito como soy cuál es mi misión cuál es el sentido mío en esta vida esa persona es compatible con mis planes en la mitad de los casos las personas van a decir sí y en la mitad de los casos no va a ser compatible con tus planes esa persona y entonces quiero digo quizá otra otra u otras personas que no ha llegado a tu vida en este momento y en todo caso en vez de buscarla en el pasado en el presente seguramente habrá que buscarlas en el futuro pero en este momento no tiene mucho sentido preguntar tiene sentido trabajar en uno mismo para atraer las personas adecuadas a la vida de uno cuando digo quién soy a qué cosa le tengo miedo de de ver en mí o qué cosa no puedo ver en mí o qué cosa tengo miedo de descubrir en mí porque cuando a veces nos miramos a nosotros mismos las personas sólo sólo vemos lo bueno o si no sólo vemos lo malo cuando estamos mal en la vida solemos ver las partes negativas cuando todo está en sintonía con nuestro deseo y sentimos que se nos infla el pecho y tenemos el ego a full de energía sólo vemos lo bueno y nos creemos fantásticos maravillosos de hecho lo somos no pero no por las razones del ego o por las razones de que hoy parece que el universo está en sintonía con tus deseos entonces tenés amor tenés dinero un buen trabajo salud y un montón de cosas bonitas entonces sentí que vos sos sos magnífico maravilloso y no es que no lo sea pero por otro motivo no sólo por tener cosas entonces a qué cosa te da miedo ver de ti a veces hay gente que no puede ver lo bueno ve sólo lo malo hay gente que ve sólo lo malo no puede ver nada de lo bueno y así sucesivamente no hay personas que nos pueden ver los aspectos tóxicos que tienen la forma autodestructiva con la que se han tratado a lo largo de la vida por ejemplo entonces qué cosa nos da miedo de ver en nosotros mismos qué cosa tanto le tenemos miedo que no lo podemos ver enfrentémoslo de una vez o sea si uno es una persona envidiosa lo mejor es decir a ver por qué tantas vueltas para ver que yo tengo este problema si tengo este problema y lo veo tengo posibilidad de sanarme y por lo tanto perdón casi se me cae un control y por lo tanto dejar de funcionar en ese nivel de tan baja vibración o tan el mco tan elemental otra de las preguntas la leo estoy haciendo las cosas en mi vida de tal manera de favorecer mi bienestar físico mental y espiritual todos los días bueno esta es una pregunta clave es una pregunta clave cuando la gente aborda el camino de la magia hace un ritual y después todos los días se cruza de brazos y yo te digo ahí en vez de cruzarte de brazos todos los días tienes que hacer algo por tu bienestar mental físico espiritual y yo agregaría también emocional tenés que hacer algo y enumerar me cuáles son las cosas que voy a hacer buenas por vos porque mucha gente encarga la magia y cree que la magia simplemente es esperar los resultados y pagar por el ritual y eso no es la magia la magia es la transformación la transmutación tú quieres cambiar la realidad cambia tú yo creo que es es fácil de entender lo que lo que estoy explicando no entonces es muy importante entender que si antes de hacer un proceso mágico o durante o después también que tú tienes que trabajar todos los días de a poquito por generar un bienestar en el físico en lo mental en lo emocional en lo espiritual si no te vas a bloquear si no te vas a bloquear la magia no es un ritual y esperar la siguiente pregunta qué cosa es la que en tú no quieres en tu vida esta es una pregunta clave porque solemos sostener personas eventos no tenemos que no te vamos a quedar con cosas programaciones negativas culpas creencias intoxicantes solemos sostener las en nuestra vida porque nos apegamos porque no queremos salir de la zona de confort porque no tenemos el el poder de tomar decisiones y entonces seguimos sosteniendo creencias programaciones personas eventos que no vibran bien en nuestra vida porque no te decidís a identificar en este momento qué cosas no querés en tu vida, porque si vos trabajaste en conocerte, en entender hacia dónde vas, hay que determinar qué cosas vos no querés en tu vida, porque vas a botear tus planes. Bueno, vamos con la siguiente pregunta. ¿Qué parte de lo que estamos haciendo en el momento presente no nos va a llevar a realizar nuestros objetivos? O sea, ¿qué cosas te están haciendo mal? ¿Qué cosas no están favoreciendo que nosotros lleguemos a tener la vida que queremos en el momento presente y en el futuro? Esa podría englobarse con la pregunta anterior, ¿no? ¿Qué cosas tú no quieres en tu vida? Pero otra pregunta parecida para profundizar el autoconocimiento, que es clave, fundamental, antes, durante y después de la magia. ¿Qué cosas yo hago en la vida diaria que en vez de abrirme el camino de la prosperidad, me lo cierran? Uno de un millón de ejemplos de cosas negativas. Todo el día me estoy relatando de manera negativa en mi mente todo lo que pasa en mi vida. O sea, todo el día voy con una forma de pensar negativa, pesimista, derrotista, donde soy la víctima, donde nada va a salir bien. O sea, de pronto sucede algo bien y yo digo, pero puede ser que no esté tan bien, que no sea tan bonito. Puede ser que todo salga mal mañana, aunque ahora parece que todo va bien. No me creo ni siquiera en lo que va bien. Entonces, estas formas de actuar o de vivir que son muy negativas, generan un impacto en la energía personal, en la energía de nuestro, de nuestra familia, de nuestro grupo energético cercano, en la energía de la situación que forma nuestra realidad. Porque no es lo mismo vivir la vida de una manera positiva, pesimista, perdón, positiva, amorosa, empática, que vivir la vida haciendo todo el tiempo anotaciones mentales, pesimista, negativa, donde sos una víctima, donde todo va a salir mal y no te crees que te vaya bien. Y esto es clave, clave porque le pasa mucho tiempo, a mucha gente, perdón. ¿Y cómo se sale del problema? Bueno, el problema hay que trabajarlo a través de algún proceso de purificación de la mente, si es que es este, ¿no? El problema. A veces estamos, por ejemplo, el problema sería que estamos con muy mala energía, porque no hemos cuidado nuestra salud energética, porque nos hemos metido en rituales oscuros con entidades que no nos hacen bien. Hemos atraído a gente que es depredadora emocional, que no es que solo nos va a perjudicar en el aspecto mental, sino energético. Entonces nos vamos desplazando a lo largo del día con esa vibración. Entonces, en vez de propiciar la cosa positiva, la realidad, la vamos a joder. Me tomo el trabajo de hablar de estas preguntas y de la respuesta para que las personas empiecen a entender con un poquito más de profundidad cómo debe ser acompañado el trabajo mágico, sea cual sea, de limpieza, de prosperidad, de amor, de apertura de camino, el que sea, tú identificas que estás en una zona de confort hoy, porque si tú estás viendo este video, lo más probable es que haya algún aspecto de tu vida que no esté bien resuelto. Entonces vos estás buscando respuesta, estás buscando salir adelante, estás buscando avanzar, pero te cuesta. Te cuesta porque a veces estamos establecidos en una zona de confort y no podemos tomar decisiones para salir de esa zona de confort. ¿Por qué? Porque tenemos miedo de las consecuencias. Y si yo salgo de la zona de confort y todo me sale mal, Rodrigo, y si, no sé, salgo de la zona de confort, abandono una esposa que no amo, me voy con la persona que yo creo que amo, y si me va mal, bueno, y entonces Rodrigo, y si me equivoco, no, entonces me quedo con mi esposa, con una esposa que no amo. Y esto sucede mucho. Personas que se quedan en la zona de confort solo por comodidad, solo porque la persona está cómoda y tiene miedo a lo que podría pasar, ¿no? ¿A qué cosa le tenés miedo? ¿A que todo salga mal? Pero es que en la vida uno va a estar en circunstancias donde las cosas no salgan bien. Pero lo peor que te puede pasar es por miedo a que algo salga mal, quedarte en una situación donde vos no tenés felicidad, donde vos no tenés plenitud. Y eso es el caso de mucha gente, y que yo, por ejemplo, escucho en mi trabajo, ¿no? Me quedo con mi esposa, no la amo, pero me quedo porque tengo miedo de estar solo, nunca estuve solo, y si conozco a otra mujer y me va mal, además tengo que repartir el dinero a la mitad, Rodrigo, y no quiero vender la casa. Entonces, claro, anteponemos los intereses económicos, los miedos, y actuamos en definitiva bajo la energía del miedo, en vez de la luz, el amor. Este ritual mágico que estoy por comenzar o en el proceso en el que estoy, ¿qué energía tiene? ¿La energía del amor? ¿La energía del ego? Eso es muy importante determinarlo porque en la magia hay mucha gente que está movilizada solo por la energía del ego y además egos muy oscuros o aspectos muy oscuros de uno mismo. El ego es normal y los seres humanos tenemos ego y el ego, digamos, que no se va a diluir, por lo menos en esta vida, pero a veces tenemos egos muy oscuros o estamos en la peor versión de nosotros mismos, entonces movemos las herramientas mágicas, los rituales, los brujos, los yamanes, en función de deseos muy oscuros. Y sin embargo nos autoengañamos y decimos, no, pero estos deseos, Rodrigo, son del amor, son de la felicidad, son de Dios, no, son de tu ego. En muchos casos pasa eso, ¿eh? Otra de las preguntas claves, ¿no? ¿Usted perdió la dignidad antes de abordar la magia, no? Durante la magia. Yo le pregunto, ¿usted ha perdido la dignidad? ¿Se ha dejado de amar como corresponde? ¿No se ha dado el respeto a sí mismo que usted merece? ¿Ha perdido la dignidad? ¿Saben cuánta gente aborda la magia? Y sus propias conductas la han llevado, los han llevado a perder la dignidad frente a otra persona, frente a la vida, frente al universo, frente a los demás. Bueno, hay que intentar recuperar esa dignidad. Ese amor hacia uno mismo, ese respeto hacia uno mismo, si vos querés atraer respeto, ¿no? Porque si uno vibra en la indignidad y no sale y busca más indignidad, se van a presentar eventos, circunstancias y personas en ese nivel vibratorio y no te van a hacer bien. No te van a hacer para nada bien. Entonces, ¿cómo recupero mi dignidad? Voy a empezar este ritual de limpieza, pero tengo que ser consciente de que tengo que recuperar el amor por mí mismo y no permitir las cosas que permití en el pasado, ¿eh? Me corro para acá para leer las preguntas bien que las tengo en la PC, ¿eh? De verdad, estoy motivado por el miedo en muchas cosas que hice, que hago o que yo pretendo hacer. Hay mucho miedo en mí. Porque antes hablé de la versión más oscura de uno mismo, del ego más oscuro que puede tener uno, que a veces nos motiva a hacer cosas que decimos, las estoy haciendo por amor. No, las estás haciendo porque estás en la peor versión de ti mismo y a todos los seres humanos nos pasa. Ahora, ¿te está manejando el miedo desde tu inconsciente como si tú fueras una marioneta? Y no digo esto por decirlo porque acabo de ver la pregunta, porque esto también es muy real. Las personas, cuando sentimos que perdemos algo que queremos, algo que amamos, frente al cambio, frente a la transformación, tenemos miedo. Ese miedo se sale de control y probablemente si no somos conscientes, no estamos en una versión más empoderada de nosotros mismos, nos va a manejar como si fuéramos marionetas, desde la sombra. Y nosotros vamos a creer que estamos actuando de manera fuerte, empoderada, amorosa, para proteger nuestros intereses y simplemente estamos actuando a través de la energía del miedo, del nivel de conciencia del miedo. Esta es una pregunta que agrego yo, una pregunta del yamán peruano Carlos Castañeda, digo yamán porque para mí lo es, que recomiendo sus libros, las enseñanzas de Don Juan. Creo que es importante que todo brujo, sanador, sanadora, lo lea, lo estudie, lo trabaje. El corazón de uno tiene camino. Perdón, el camino de uno tiene corazón. Lo dije al revés. Realmente hay corazón en nuestro camino. Está lo mejor de nosotros mismos en el camino que nosotros hemos abordado hasta ahora y de acá para adelante. Hay corazón en ese camino. Corazón no significa solo emoción y solo impulso, emotividad. significa hacer algo desde la energía del corazón, desde el amor universal, desde el amor hacia uno mismo. El corazón es amor. Hay amor en nuestro camino, en nuestros planes. Estamos seguros de que hay amor porque muchas veces cuando analizamos nuestro camino decimos, bueno, hice lo que pude, llegué hasta acá como pude, Rodrigo, en la vida. Y bueno, tengo un montón de cosas positivas, pero bueno, creo que me faltó amor, creo que le falta amor a mi camino. Y sí, y sí, porque a veces ponemos los intereses en otros lugares y no está mal, es parte de la experiencia humana, pero nos falta poner el amor por delante de muchas otras cuestiones como cuestiones materiales, de dinero, de comodidad, de confort. ¿En qué se basa tu felicidad hoy? Esa es una pregunta clave que a mí me parece fantástica, ¿no? ¿En qué se basa tu felicidad hoy? Mucha gente contesta en tener. Yo tengo el auto, yo tengo un condominio en Tampa, en Florida, y tengo dinero en el banco, y tengo un gran trabajo, y tengo una posición dentro de la sociedad. Todo es tener. Ok, no está mal. No está mal, no me parece que eso transforme a una persona en una mala persona, o merezca un castigo, o no sea espiritual. Pero si simplemente tu felicidad está basada en tener faltan aprendizajes por hacer. ¿Qué hace tu felicidad hoy? No, que vuelva este hombre, Rodrigo, y resulta que vuelve este hombre y tú llevas adelante una relación tóxica y tú dices, no, pero bueno, es lo más parecido a la felicidad que experimenté en mi vida. Bueno, a veces las personas nos conformamos con tan poco que con tal de tener a una persona que nos maltrata, o que lleva adelante una relación tóxica como nosotros, bueno, de alguna manera nos sentimos un poco felices y decimos, somos afortunados, esa persona que yo amo, que yo quería, está conmigo. Llevamos una relación tóxica, pero bueno, nada es perfecto, ¿no? Y mucha gente piensa así. Se conforman con con pocas cosas, con pocas cosas. o mi felicidad la construye todo lo que tengo, tengo dinero, tengo esto, tengo lo otro, todo tengo, o soy profesional, o soy esto, o soy lo otro, y la felicidad es un estado de conciencia, la felicidad es un estado de vibración, es estar en paz con los demás, estar en paz con uno mismo, es la armonía, es desarrollar el día de una manera pacífica, amorosa, positiva, enfrentar la adversidad de una manera equilibrada, armoniosa, la felicidad es un estado del ser para mí. Y entiendo que, por supuesto, influye mucho, ¿no? Tener dinero, no tener dinero, tener salud, no tener salud, claro, todo eso es muy importante, ¿no? En esta vida, ¿no? Material, es muy importante, pero no solo la felicidad se construye teniendo o teniendo algo tóxico, porque ahí lo que está faltando, que en ese camino no hay corazón. Entonces, ese es uno de los problemas, ¿eh? ¿Qué cosas usted puede darse cuenta que tiene que agradecer? Ya, en este momento, nómbreme 3, 4, 5. Y hay personas que uno les pregunta esto y no saben qué decir, y nada, Rodrigo, si me va mal en todo lado, en todo, a ver, tú tienes un cuerpo, tienes dos piernas, dos brazos, tienes salud en este momento, sí, bueno, ahí está, diga una, a ver, agradezca eso, esta noche usted puede comer, puede dormir bajo un techo en un lugar cálido o fresco en el verano, sí, bueno, ahí tiene dos, a usted le han pasado cosas bonitas en la vida, sí, tuve una mamá que me cuidó, que me llevaba al colegio de la mano todos los días, bueno, ahora me acuerdo de eso, bueno, diga tres, diga tres veces por tercera vez, gracias, ¿qué pasa con los seres humanos que no podemos agradecernos? más cuesta conectar con el agradecimiento de cosas bonitas que están ocurriendo en este momento en nuestra vida o que han ocurrido y solo conectamos con lo que nos falta, entonces, hay que intentar conectar un poco antes, vuelvo a decirlo, antes, durante y después con el agradecimiento, con el agradecimiento, el agradecimiento es una manera de ser, no es simplemente para que usted diga, ahora, bueno, agradezco la salud, el cuerpo, la comida, el trabajo, mi pequeño lugar en el mundo, bien Rodrigo, y mañana te comportas como un patano, como una persona egoísta, no, el agradecimiento es un estado de conciencia, de vibración que hay que intentar tenerlo todos los días, simplemente usted va a comer, agradezca la comida que va a comer, se levanta por la mañana, agradezca al universo que tiene un día más de vida, con esas cosas simples, usted cumple con eso, ¿eh? ¿Qué cosas ha aprendido, qué cosas usted ha aprendido hasta el día de hoy en su vida? Hay gente que puede decir muy poco, hay gente que puede decir mucho, hay gente que se da cuenta de algunas cosas, pero dice, siento que me falta aprender un montón de cosas, pero no me doy cuenta que, bueno, hay que intentar trabajar en entender, ay, perdón que se me fue la página, ay, no sé si estoy grabando, ¿eh? Ah, ya está, ya está, hay que intentar entender las cosas que uno aprendió, ¿no? Aprendió sobre el perdón, sobre cómo llevar una relación adelante de manera saludable, cómo ser mejor persona, o sea, todas las situaciones de sufrimiento ayudaron a que usted haga el aprendizaje de cómo ser un mejor ser humano, esto es básico, si no se pudieron hacer esos aprendizajes, bueno, mire, no aprendí nada, Rodrigo en la vida, todo es una mierda, todo negativo, bueno, hay mucha gente que le cuesta aprender, o hay gente que dice, mire, yo aprendí mucho y quizá aprendieron mucho de algunas cosas, pero muy poco en función de las cosas dolorosas que acontecieron en la vida, entonces, todo aprendizaje es karmático, todo aprendizaje es una, es un aprendizaje, todo, todo, situación dolorosa, trae un aprendizaje, es karmático, todo, todo dolor trae, o evento doloroso, trae decodificado un aprendizaje que hay que intentar conectar, hay que intentar conectar, bueno, estas son algunas preguntas y luego voy a, voy a seguir por la noche hablando de, de 10, 15 preguntas más, comentándolas, el objetivo de este video para el que haya llegado acá y no se haya cansado es comentar un poco preguntas o conceptos o tips que sirven para autoconocerse, para entender quién es uno, hacia dónde va, porque esto es una cosa que me preguntan y cómo se hace el autoconocimiento, bueno, vea este video, piense lo que yo estoy diciendo, piense en estas preguntas, busquele usted una respuesta a estas preguntas, busque su respuesta, dónde está su respuesta, dentro suyo, sea sincero, sea sincera con esta respuesta, trabájelas, a ver, hay algo que no le gusta en su vida, no tomó en cuenta el agradecimiento, no tomó en cuenta las cosas que no quiere en su vida, que no le hace bien, bueno, entonces, usted se hace consciente y todo eso puede cambiar, pero si usted no piensa nada de esto y dice, quiero un ritual, pago, me cruzo de brazo y espero, y bueno, no se está entendiendo, y estas son claves también para la ley de atracción, qué ley de atracción va a haber que vibre alto, que atraiga lo que vibre alto si tú no tomas en cuenta todos estos puntos, la ley de atracción siempre va a resultar, tú vibras mal, vas a atraer en ese mismo nivel, pero si tú crees que solamente por decretar o trabajar una herramienta de la ley de atracción cinco minutos por día, todo se va a transformar si tú no piensas el resto del día en este nivel que explico yo, el agradecimiento, las cosas que no quieres en tu vida, qué te hace feliz, quién soy, hacia dónde voy, si tú no trabajas eso, no se va a dar un resultado profundamente positivo como tú estás buscando solo con cinco minutos por día de ley de atracción a través de alguna herramienta, decretos, afirmaciones, bueno, espero que quede claro esto, bueno, luego vuelvo a hacer la segunda parte de esto, entiendo que puede ser un poco largo, puede ser cansador, pero yo creo que esto puede ayudar mucho a entender, a pensar. para. 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 Gracias.